Información en vivo. Hay un caso tremendo, una mujer está denunciando que sufrió de tocamientos por parte de un impresentable. Todo esto además como escenario, el escenario del terror para ella, ha sido la estación del Metro de Lima. Exige que a quien ella está denunciando no salga, no recobre libertad, ya que está en los calabozos de la Comisaría de San Borja. Nuestra compañera Sofía Gallegos tiene el caso, ha llegado a la zona, ha conversado también con la víctima y tiene datos muy importantes que adelantarnos. Sofía. ¿Cómo están compañeros? Un morboso y un sujeto muy peligroso que además podría quedar en libertad en cualquier momento. Momentos aterradores es lo que ha vivido no solamente María, que es el nombre que le vamos a poner a esta señorita de tan solo 20 años para proteger su identidad, sino que además otras mujeres pasajeras que iban en el vagón de la línea 1 del Metro de Lima, muchas de ellas para trabajar, como lo hace María. Y lamentablemente este sujeto empezó a hacer tocamientos indebidos que fueron alertados gracias a este botón de emergencia que en la estación La Cultura rápidamente se identifica este sujeto. Y es María quien se da por sorprendida, porque ella ni siquiera había sentido algo. Ella estaba con los audífonos, caminando al trabajo, muy concentrada en las funciones que tenía que hacer. Y de pronto un joven le dice, pero ese hombre es el que te ha estado tocando, al igual que lo he hecho con mi enamorada. Cuando de pronto ella voltea y ven a ese sujeto que tenía el pantalón mojado, con manchas blancas, lamentablemente, y cuando ella se toca la parte posterior, pues se ve que habían manchas blancas. Y esto, sin duda alguna, es muy repudiable. Este sujeto, gracias al apoyo de la policía en esta estación que está siempre perenne, lo llevaron a la comisaría de San Borja. Pero corre el riesgo de que lo liberen porque dicen que no hay medios probatorios. Buenos días. Sí, es lamentable lo que he pasado ayer. Yo estaba bajando... Bueno, estaba en la estación La Cultura cuando me alertan de que este tipo me había estado tocando. Menos mal que este chico, el enamorado de la otra chica que también fue agredida, tocó el botón y se puso a pararlo, pues no, porque el chico salía directo a huir. Yo creo que esto es cosa que él hace todos los días. Y es lamentable, pues no. Para poner la denuncia nos hicieron... Nos estuvieron casi todo el día en la comisaría. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para que a las finales digan que el chico también lo iban a llevar a su casa porque no habían suficientes medios probatorios y que así era el proceso que se tenía que dar. Bueno, causa mucha indignación y se entiende que dentro de al menos de los vagones no hay cámaras de seguridad, pero usted cuando ve a este hombre morboso, ¿en qué condición le encuentra su pantalón? Cuéntenos. Yo encuentro que había una mancha blanca atrás. En ese momento, sinceramente, yo estaba con la cabeza en otro lado, me sentí muy mal, empecé a llorar. Apenas vio el pantalón, porque es indignante que a una mujer le tenga que pasar eso. Y es peor aún ir a denunciar y que el chico este siga libre. María, danos el nombre de ese sujeto. Peligroso además porque, como bien comenta ella, no ha sido la única, ha sido también otra señorita y posiblemente otras más porque es entendible que por la hora punta está lleno de estos vagones con gran cantidad de pasajeros que están acudiendo a sus centros de labores, incluso niñas que toman estas unidades con sus padres de familia para ir al colegio. ¿Cómo se llama esta persona? Si es que se le podría llamar así. Se llama Ronald Paul Fabián Mandujano. ¿De cuántos años? Tiene 37 años. Y lo peor de todo, que además es padre de familia. Tiene dos pequeñas niñas, de creo que cuatro, y la otra no llega ni al año. Me da mucha lástima, de verdad, por estas dos niñas y ojalá no les pase lo mismo que a mí me pasó porque con ese tipo en la casa es cualquier... Mujercitas, mujercitas lamentablemente y el mal ejemplo, sin duda alguna, que representa a este sujeto en las calles. Pero eso no es todo. Julio, antes de tu pregunta, el padre de este hombre de 34 años también cuenta con denuncias por tocamientos indebidos contra una niña de tan solo cuatro años. Sí, él contó ayer, le contó a un familiar mío de que era profesor en un centro, ¿no?, en un colegio y una niña de cuatro años lo denunció por tocamientos indebidos. Pero lo cuenta feliz porque dice que después de cuatro años se demostró supuestamente que él era inocente. Pero los niños, sinceramente, los niños no mienten. Por supuesto que no. Y esperemos, estoy más que segura que producción en estos momentos está colocando la foto de este sujeto peligroso que ronda por los diversos puntos de nuestra capital, compañeros. Profía, sí, a ver, no es el primer caso, lamentablemente, ¿no?, lamentablemente no es el primer caso que reportamos de que en un transporte masivo se dan esta clase de tropelías, esta clase de atropellos, esta clase de vejaciones. Lo que dice la señorita, concretamente, si puede reiterar, ¿qué es lo que da a entender este sujeto en su defensa cuando lo acorralan, que es la imagen que estamos viendo de manera compartida, la policía y los propios usuarios del tren? ¿Qué es lo que explica él? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la reacción que él tiene? Bueno, nos preguntan en estudios ¿cómo se defiende este sujeto? ¿Bajo qué argumentos se indican de que no había medios probatorios? Porque no hemos grabado el momento en el que él se estaba rozando conmigo en la estación o rozando a la otra chica, pero yo creo que ya con dos personas que están diciendo que él sí ha rozado, más el testigo que es el enamorado de la chica, más el pantalón húmedo que tenía él, es más que suficiente. Pero el abogado de él dice que no son suficientes de los medios probatorios. Sofía, cuando la acorralan, cuando todos están ahí a su alrededor, ¿qué dicen? Sí, te escucho, Cintia. Sí, ¿y a qué se dedica este hombre? ¿Quién ha averiguado? Claro, bueno, no sé, de repente usted ya cuando coloca la denuncia le han informado a qué sé y que este hombre, más allá de ya saber que es padre de familia. Solo dijo que era pintor, pintaba casas y no tiene otro. Y ahora, en la estación La Cultura, una vez que se lo identifica y lo acorralan, ¿qué es lo que señala él? Se defiende, indica que no ha hecho nada, pese a que era muy evidente cómo quedó su pantalón, ¿no? Claro, él primero dice, no, discúlpame, yo no te estaba tocando y después cuando bajamos a la caseta del policía que hay dentro de la estación, yo veo que el pantalón de él estaba manchado de blanco y estaba mojado por la parte íntima, pues, ¿no? Y yo empecé a llorar porque dije, mira qué asqueroso es este hombre, ¿cómo va a hacer eso? Y toco atrás y dije, mira, está manchado y le mostré a la policía y el chico este dice, no, yo no sería capaz, yo tengo una hija de ocho meses y que no sé qué y me muestra la foto de una bebé, ¿no? Y después, ya cuando nos subieron al patrullero, empezó a pedir disculpas y dijo que no había sido su intención. Bueno, déjame decirte que no le importa tener una hija de ocho meses para hacer este tipo de actos indebidos contra mujeres, en este caso, pasajeras del tren. Aquí lo importante es saber qué es lo que va a hacer la policía, la comisaría exactamente de San Borja, estamos hablando. Ayer hemos estado todo el día en Adiris de San Borja Sur, queda en la cuadra dos, creo. Bueno, hemos estado desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y no es posible también que para poner una denuncia tengas que pasar doce horas en una comisaría. Yo sé que quizás es el proceso, pero sería bueno que cambien eso porque la mayoría de mujeres no denunciamos por eso. Hemos perdido ayer tres personas un día de trabajo, que somos las dos agraviadas y la pareja de la chica. Esa es otra problemática que sin duda alguna existe en la gran mayoría de las comisarías donde no se da prioridad a este tipo de hechos, ¿no? Sofía. Sí, compañeros. Sí, tenemos para que lo compartas también con, en este caso, la víctima y la felicitamos por esa valentía de salir a contar lo que vivió al interior del Metro de Lima de además captar esta imagen de este sujeto que permanece detenido y se han juntado las agraviadas para que no salga en libertad. Ellos han mandado este comunicado donde señalan que ante cualquier acto de acoso sexual o tocamientos indebidos hacia alguna pasajera, el protocolo establecido es el siguiente, dicen, primero la pasajera debe comunicar lo sucedido a la gente de vigilancia privada o podrá tocar el botón de emergencia, que es lo que señalan, ¿no? que lo identifiquen y que se encuentra dentro de los coches del tren para su asistencia inmediata. Dice también que el conductor va a dar aviso al puesto central de operaciones, quienes enviarán a la policía ferroviaria y los agentes de seguridad resguardarán a la agraviada y la policía ferroviaria va a detener al agresor o intervenirlo, ¿no? ¿intervenirlo? ¿Qué es lo que finalmente vemos que ha ocurrido en este lugar? Así es, que van a acompañar también a la pasajera afectada a realizar la denuncia, a la comisaría más cercana con el apoyo del centro de emergencia mujer del distrito donde se registra el hecho y agregan que cuentan con personal preparado constantemente para que actúe y proteja rápidamente a las pasajeras en cualquiera de las 26 estaciones, además del personal de seguridad privada y en respaldo de la policía ferroviaria, quienes atienden cualquier situación que pueda afectar a los usuarios. ¿Sucedió esto o no, Sofía? ¿La afectada te lo puede confirmar si se cumplieron los protocolos de que la acompañen, que también esté el apoyo del centro de emergencia mujer? Claro que sí. María, consultarte una vez que se toca este botón, se presiona este botón de emergencia, ¿cuál ha sido el apoyo desde un inicio hacia tu persona y hacia la otra afectada? Y si es el CEN el que ha estado en primera línea con ustedes. No, cuando tocaron el botón de emergencia llamaron al personal de línea 1 que se acerque al vagón 404 que era el vagón en donde estábamos en la estación La Cultura, que era donde iba a parar la siguiente parada del tren. Entonces, el tipo este cuando escucha eso del acoso y ve que el vagón ya se abre, sale corriendo y el que lo para es la pareja de la otra chica hasta que lleguen los chicos del chaleco amarillo que son los de la línea 1. Ya a los 5 minutos llegó la policía y ahí es donde él empieza a decir que por favor no lo denunciemos. Cuando llegas a la comisaría más allá que te han tenido más de 9 horas a la espera simplemente para 12 para sentar algo tan fácil que es una denuncia por tocamientos individuos que pasa a diario en todo nuestro país ¿se acercaron a alguien del centro de emergencia de la mujer para apoyarte? No, solo estaba el personal de policía. Dijeron que nos iban a tomar un examen psicológico pero con otra agraviada dijimos que si podía ser para otro día porque ya habíamos estado todo el día en la comisaría son 12 horas que hemos estado en la comisaría. Bueno Sofía Muchísimas gracias María como dice Cintia por tu valentía. Lo que estamos escuchando Sofía por parte de la propia víctima es que lo que se ha estipulado en este comunicado no se ha cumplido es lo que dice la víctima no ha sido así ella está indicando que después de 5 minutos recién apareció la policía que han tenido que intervenir una pareja de enamorados el enamorado de la pareja ha tenido que intervenir y está diciendo que ha pasado otra cosa ojo con esto porque como lo decíamos al inicio de este enlace lamentablemente no es la primera vez que una aberración de este tipo se da en un transporte público y yo creo que ¿sabes qué? Tiene que haber un precedente porque hay se tiene que investigar naturalmente tiene que seguir el curso pero gente que solamente entra a estos transportes a cometer esta clase de actos asquerosos hay existe y hay una gran cantidad de denuncias tiene que haber un precedente que realmente les ponga una sanción y que a estos monstruos los haga pensar dos veces si lo hago o no lo hago porque si no te va a seguir pasando es terrible que la víctima además tenga que pasar todo el día al interior de una sede policial para que la denuncia se termine de concretar por eso imagínense además porque muchísimas personas dicen no lo dejo ahí me voy porque claro tienen que pagar bien su dinero diario felicitamos nuevamente Sofía por contactarnos a las agraviadas principalmente a la joven que ha conversado con nosotros porque hay que resaltar que son dos mujeres que se han unido para que se depravados y podemos volver a colocar dice la foto de este sujeto no vuelva a las calles es un pintor además que está trabajando de esta manera se sube al transporte público y lo que hace es tocamientos indebidos realmente terrible está en las rejas está en la comisaría y lo que esperamos todos es que nos salga vamos ahora